Muy buenas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a Farming, Farming Simulator 22 Y a punto de... ojo, estamos a punto de casi ya de 12 días Creo que este le veréis el 1 o el... estamos por aquí currando, sí A ver, salió por la portecita A darle la vuelta, sí, aquí no me había quedado Y le dejamos, creo que tenemos que el abarco, vehículos, guardarles Y el rodillo, ¿no? Va por partes, a las 10, hay tiempo Pues estamos a 12 días, dos semanas, algo menos De que se haga Farming Simulator 25, ¿eh? De hecho, ya le estoy dando caña Al intentar sacar el platino, me está costando el de algodón, ¿eh? Llevo el 50% del trofeo de pacas vendidas, 20, pero yo creo que he vendido bastantes más Ahora os diré que no son pacas al 100% Estoy dando pacas de unas 15% o así, 3000 Y a veces me la cojo, a veces no Así que no sé si a estas últimas enteras Solo que es una barbaridad de pacas Hostia También llevo el 50% el de los uvas Que no había hecho uvas, muy bien, ¿eh? Muy divertido Me está gustando bastante En esta partida no le da tiempo a meter uvas, pero Está guay la maquinaria, cómo se hace Está bien Solo que todavía me queda Cosechar bastante uva todavía, ¿eh? Así que luego a la noche le daré caña Ya no estoy jugando otro juego, ¿ya? Si queremos sacar el platino O si quiero sacar el platino No me queda otro que darle caña Y la verdad que este juego se lo merece Sí, sí Se merece el platino Además tengo el platino del 22 Y vamos a hacer ese 25 Que mínimo que sacarnos el platino del 22 Alguno más me queda Que también es un poco raro el del diamante Que se supone que es un millón El de puedes gastártelo, no sé qué Un trofeillo que hay Que no sé si es tener un millón Pero yo en la otra partida tengo un millón Y no me ha saltado Así que no sé la procedencia de ese millón Sé que hacerlo de golpe Una tanda No sé Perdona que soplo Soplo el micrófono Para el petillo Venga, lío Vale, eso está Le dejamos Está perdona Dejarle para arriba y para abajo, ¿eh? Pero voy a dejarla aquí ya Tirando para allá Y se busca la vida El trabajador Y se busque un poco Bueno Se lo merejó bastante hecho Si no lo consigue Luego ya Le apuramos nosotros Eh Le apuramos nosotros Lo que se deje listo Uy, ¿qué me pasó? Ay, no me rompas el La máquina pisará Sí, sí que me pisa Pero es complicado llevarlo por aquí, ¿no? O sea, si murar esto ya Sería de De premio A ver A ver, a ver si es que la sombra Miremos el mapa Y creo que tengo gente Exacto Que me está pasando rodillo Si no recuerdo mal Tate Y el de gran original O sea, el del sorgo También lleva como el 25% Que son medio millón de sorgo Que es una locura El de sorgo no lo hemos hecho ni aquí Y mira que ya estamos haciendo sorgo ya Bueno, ya como tengo dinero en esa partida O sea, es pasar el tiempo Comprar el campo que tenga sorgo Cosecharlo Y listo Vale Y ahora mismo Nos volvemos aquí Arrancamos a mileras Y ya sí que nos vamos A lavar los vehículos Y guardarlos Pero necesitamos un Tractor Si queremos hacer esto O sea que Volvemos para acá Y vamos a por el tractor Por cierto, que hay de venta Un 7R Tenemos pasta, eh Un 7R 352 caballos de locos Necesitamos dinero Para hacer cosas Me hay ganas de comprarlo, eh Está bien de precio Y vender ¿Qué tal el John Deere? Pero el John Deere me viene bien Que es pequeñín para aquí ¿Qué está? ¿Dónde tenemos el John Deere? Bueno, si aquí estaba con las pacas ¿Y dónde tenemos el John Deere? John Deere, ¿dónde estás? A ver No será que lo hubiéramos dejado por ahí Podría ser que no lo haya olvidado En algún lado Ah, no, está aquí Y dale Pues hala Lleva cosas a lavar Bien, bien Le quería aquí Para esto mismo Para que nos ayude Y luego hay que acabar De alimentar los Madre mía Alimentar los animales Señal Buen molino, eh En la otra partida Tengo como tres molinos De los caros Encima Vamos, que generas ya dinero Ya lo que quieras Pues lo puedes tener A ver Tampoco quiero ir un a uno Epa, epa Así que vamos a traerles Para aquí Los lavamos todos de golpe Y luego Gober a engancharlos En vez Habría que lavar uno a uno Madre, en verdad No se engancha Si vuelves a enganchar El siguiente sigue Si lo dejas suce Ya lo lavas Y lo guardas, ¿no? Ya tenemos lavaderos Lo dejo aquí Pero ahora sí Ahora sí me hace Se me queda aquí un poco la cosa Aparta en medio No hay molestias Ostras, debe hacer pacas Hay que hacer pacardeno Vamos a 10 de la mañana Calma, calma Así que luego seguiré Voy a grabar un vídeo No hay grabados Que te pones a jugar este juego Es puro vicio Y luego me voy a grabar No voy a grabar los trofeos Como me los saco Si tienes alguna duda Pues me decís Oye Entre todos Porque hay alguno que está No lo cuenta Ya os digo que el lagodón Igual vendió como 40 pacas ya Y todavía no me la he contado Sea así Esto no lo tendría que soltar Lo lavaría así Y lo guardaría Y luego engancharía A la siguiente herramienta O Con lo cual no Lo dejas aquí Y que otro se encargue Un operario de la granja Que vendría bien esos Tallercitos pequeños Para dar herramienta No te hay que llevarla hasta allá Si ha de cortico Pones aquí una caja de herramientas Y que te haga de taller Y listo Listo, calisto A ver Vamos a empezar a guardar cosas A ver Primero esto Es pequeñín En principio Espera Esto no lo teníamos Para que nos costase menos Moverlo En verdad que iba a golpear menos O lo vamos a golpear menos Hay que recordar Que aquí tenemos la parte de atrás Cuidado que toca Vale Igual ya no lo volvamos a usar En esta partida Qué pena No quedó mal Me gusta La tierra quedó ahí Maldita sea Nos ha crecido hierba Y cuando pusimos hierba Por aquí también Bueno Todo no se puede Lo dejas perfecto por un lado A veces Por otro lado No queda bien Ahora sí A ver si podemos ir por aquí Sin dejarle Este tractor Me gustaría quitarle Y guardarle Y guardarle ya como Reliquia Por decirlo así Pero me viene muy bien Porque es pequeñín Si no comprar uno pequeño A ver Uy 75 caballos No tan pequeño Ojo eh Comprar este para movernos Por aquí Que si algo mejor Que coger el John Deere Que es muy vigino O sea este de aquí Vamos Este está ya Pobre 104 horas Bueno No me acuerdo En cuanto las compramos O cual tenía La de la 100 O sea que todo Eh Esto más bien Debería al fondo Debería por aquí Así que vicio a tope Últimamente al farming Eh no no Abajo Madre A ver Que estás pegando Contra algo Como si golpeaba atrás ¿No? Vale Y la última pieza Bueno La sacadora Que va a empezar La última Pero Último implemento ¿A qué viene esta aquí? Debajo de la sombra Lo hemos puesto a propósito Todo En verdad Lo tiré aquí Un poco Pensando ya En ponerlo de limpieza Eso Eso se ha dicho ¡Guepa gira! A ver Aquí no golpea ¿No? Que tampoco lo hemos probado O sea lo pintamos aquí Y Mira A ver que estoy aquí Me autoatropello No No Ya que estoy aquí No me viene a esto Vamos Ahí ¡Papá! Vale Y como estoy cerca No creo que se apague Ahí también podemos darle un lavadín Al pobre John Deere A mí no le pasa nada Por darle un lavadín De hecho lo agradece Me lo haría coger este Y ponerle sobre las tres maderitas Y ya dejarle de bonito Y han pasado diez años En verdad Diez años Esto lo digo Igual son once Ya Once años de partida Años jugados Once Cuatrocientas horas Vamos a hacer ¿Eh? Y en el farming Lo he mirado Y tengo ochocientas ya Así que Juntando todo La mitad del farming Así está por aquí Y algo más Porque luego en el menú A veces que abres el menú Lo dejas en el menú Eso es Y la otra partida Como no la grabo Lógicamente muchas veces También se queda abierta Incluso en pausa Me voy a hacer Yo qué sé Me voy a hacer una lavadora Lo que sea O la dejaré en la segadora Esto hay que tirarlo Este sí Sí, sí Porque me ha abierto Vale Voy a ponerlo un poco más ¿Qué es esto? Eh Hmm He ido a guardar Pero me voy a dar que meter ahí La La hileradora ¿Ahora no estamos La empacadora? ¿Que dónde está? ¿Por qué no está aquí? ¿Esta es la empacadora? Vamos a por ella Vamos a por ella Habrá que cambiar el rodillo Que ya habrá acabado O de la limpieza Ya habrá limpiado Tío, limpieza El que quita malas plantas No estamos finos, eh Hace un rato La sexta Fin de semana Está un poco hecho polvo Estaba claro que la debía Horas a cuerpo o algo Porque La primera semana fue Fuertecita No ocurre lo que tiene Eh No está la empacadora Ah, mira Pues sácala Porque mejor en abril 2 Que en mayo Por lo menos dejarlas hechas Está viejita Esta también La crone Está la pobre Chapolvo No he fijado yo El otro día Me he dejado haciendo algo En el camión Creo que está picando Ya el camión Deja solo aquí Y luego venimos Y tú Te vas para abajo 71 71 Voy a romper el 7R Hmm Y quitamos otro Pero es que esto es lo para arreglar El sujeto Y no necesito de tantos caballos Es que esto Arreglar este vehículo O sea donde se rompa Es un 1.000 El cien por cien Más o menos Esto me da igual Que se rompa Porque no cuesta nada Quédate aquí Ahí estás bien Eso para las ovejas Y para aquí Estas las echamos O sea Le echamos también al otro Vale, vale, vale Ahora va moviendo todo Ahora va moviendo todo Ah, me gusta calor ahora A remancarse un poco Eh A veces cuando salvas Me da la pelota Este ha acabado Y este más todavía Vale, recomendamos un tractor A ver Vender este Ya está hecho Ya está Te lo digo Pues un tractor nuevo Para la serie Señor Vamos a quitarnos El New Holland Que ha hecho buen trabajo Buen, muy, muy Buen trabajo Diríamos Y el nuevo más potente Va a ser el De hecho a pillarle Antes que se pide Con máximo de caballos Sería lo suyo 65.000 Y la caja de cambios No tengo ni idea Cual es la buena La que más cueste 133.000 No, no, no Perdone Perdone señor Me he confundido Opciones mil Que tengo yo A mil que me cueste AdBlue Y esto Cómo lo he hecho combustible Lo dejamos así Mira, probamos Y lo miramos 250 Me faltaría algo de caballos Pero no money Y te vendo este Vende directamente Ok 27.000 Tampoco mucho dinero Sí que podría haberlo vendido antes Ahora sí Señores Ahora esto empieza a aparecer Más que una Porque este tiene más potencia El he pillado Un 7R Ni más ni menos Creo que es mod Este a todo esto Lo cual tampoco Me hace mucha gracia Pero Otro Tractor grande Encima Sí, es un mod Del año 2014 Vale Eh, voy a ponerle Tres puntos Lo que voy a haber hecho ya Y poco más Y arreglarle Nuestros 27.000 Es una, eh Ya estamos gastando Pasta Vale Arreglamos Mira que tenemos comprado Todo de las ruedas Y toda la historia En el otro, eh Pua, los matricos Entros son muy bestias, eh Todo es muy tocho Pero bueno Este va a ser de tiro a tope Monitor Más grande Gigante El monitor Grande, ¿no? Grande, no Ande Y esto No sé qué me da Windows Black Windows Sticker Esto es una pegatina Estándar Pues no sé qué deciros, eh Ah, pero la pegatina Voy a ponerla Starfire Ah, bueno Esto es como el Como el GPS Entiendo RTK Fue, ves Mil antenas Mil historias, eh Fue Pues yo ahora mismo No sé qué deciros Nada Las luces Oh, menos Más moderno sería LED, ¿no? Juy 10.000 ya, eh Additional lights Ah, pero me las baja de arriba, eh Arriba y abajo Me gusta Yo por mí las quitaba las delante, eh Ah, sí Ah, vale Y ya hinchas atrás Que esto lo comparo Lo revientas todo O sea, que esto es un poco Lo sé yo que no tenga Alante Porque también Los irá a reventar Seguro Ah, sí Perfecto Retrovisores Tengo el problema también De los mods Que te tiras aquí Oh, me largo ese Y a la vez No le queda mal Pero Ah, ahí está Madre mía Multifunción joystick Sí, ¿por qué no? No, no, no Es más, no ¿Por qué sí? Las dos Contra peso frontal A ver Este sobre todo Va a tirar Ojo, mira Le ponía un peso De estos O el tripuntal Cuatro mil Pues dos mil, eh Luego veremos Pues nos va a hacer falta Ojo Y elisaria, chaval Trece mil más A la cacharro de tiro Te puedes tirar Mirándolo Uy, le gusta arrancar, eh Qué chulos monitores Trato más potente Y este Para tirar como un loco De arados No faltaría subirle caballos Eso sí Pero ahí mismo no tiene Ostras, dentro de ahí Lo piso Ya venga Hay donde el pequeñín O el otro Vamos a meter el tanque este Ahora mismo ahí Treinta y siete horas No sé cuántas vas a tener al otro Pero ha hecho un buen trabajo El New Holland, eh Nada poco pena Pero hemos subido A ver, supongo que está en la pasta Estoy empezando a arrepentir, eh Como le he visto ahí Un 7R Eh, que no quiero visitar a su partida Me parece pequeñín desde aquí Desde el morro Bonito sueno, macho Retro iluminado Y Nogosito me dice Sí, el pilulo se enciende Me gusta Vale, las luces también se encienden Buena mole, eh Esto para tirar Para tirar y sembrar Para lo gordo Para lo que en verdad necesitamos caballos Venga, vamos a por Un tractor Que pueda traerme Ah, pero necesitamos Lo hemos liado un poco, eh Lo hemos liado un poco Que me metan en el New Holland Y se me ha ido las manos Y cogeremos este ¿Qué haces, tío? ¿Por qué? Esto es lo que tiene el trabajador, eh ¿Cómo ha conseguido meterse aquí? No lo sabemos Lo intentas tú Mira la pisada en el aire Lo has visto No lo sabemos Pero Lo ha conseguido Vale, más o menos Le queda un poquitín Vamos a ver nosotros Y nos vamos a por Lo que hemos dejado allí Que en verdad Esta minera de neumáticos anchos Voy a coger Lo que queda Si eso hay en medio, ¿no? Sí, sí Vale, este queda un campo Madre mía La que hemos liado Ya la que A ver, comprarle Neumáticos pequeños Al John Deere Dos finos Es que no tiene sentido Comprarme el tractor más potente Y ponerle neumáticos estrechos Teniendo tres tractores más Pero este tiene curro Venir aquí con el John Deere Y que siga él tirando Y que siga él tirando De cosas Eso sí tiene más sentido No sé si que podríamos hacerlo Y dar el cambiazo Bonito manchado Este también podríamos cambiar Las tapas Y ponerle en negro Gastarnos la pasta Vamos Maldita sea ¿Para qué va a haber gastado Los 70.000? ¿Por qué hay una tienda Segunda mano? Nada, buena compra Un buen John Deere De hecho El mejor tractor que tenemos Pero ya bien Porque 350 caballos Lo que marcaba Un tractor grande Que se siente bien Lo cual podemos compararle Es algo más grande Pero es más grande Que este seguro Seguro, seguro A ver si podemos quitarlo Del campo Es importante también Mil historias Mira que me he metido Pensando también Pasamos día Nos queda poco Para conseguir el platino Grabo uno Me voy a la partida Esta para conseguir el platino Que va Un jaleo Que también para llamar Cerrado Suelen hacer las tartas Pasar de todo Pero Jugar bien Algo presa Presa Cuidado 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 A ver Hay que disfrutar También el juego Si es más grande Pero tampoco Os creáis Que es mucho más grande Tampoco lo veo Tan, tan, tan grande Si que es cierto El del taller Tienes que flipar Que cada día Un tractor nuevo Un tamaño nuevo Solo una marca No Es que esa marca Tiene varios vehículos Para facilitar Mantenimiento Pero bueno La segunda mano Es lo que tiene Me arrepiento un poco Haber vendido El New Holland Caliente Caliente Unos calientes Paco Que pasa Paco era su Rueda preferida La New Holland Ahora ya Salta ahí A ver Tres mil Repararlo Madre mía Neumáticos Neumáticos Que en verdad Yo os digo Que da igual Pero Pero bueno Por simularlo un poco No me voy a meter Ahí en el campo Con los neumáticos anchos Que me cargo Todo el cultivo Y empezamos a dejar peso Lo cual también Mal Terminal de peso Esto Acabemos con las malas plantas Y tú te vienes Tú que sigas tirando Así que tú te coges Como suena Que bonito Chaval Por eso Funcionan todos Pitando No Tiene una ruleta Ahí para los limpias La de los intermitentes Que funciona Y la de los limpias Funciona Digo las luces También funciona Sí Y se apagó También funciona Qué bueno Como gira la llave Y los limpias Como no puedo activarles Pues no funciona Está bien Está bien El tractorín Aquí adelante Solo tiene cuatro botones Fácil de usar La palanca arriba No El inversor No Palante para atrás Palante para atrás Y neutro será Vamos a bajar No miramos Si ya dejamos el capítulo Que si no Se va a la olla Por cierto Cien de luces Ah me gusta Se ve muy bien Si le doy al botón o no Lo tengo que mirar aquí arriba A ver Pues es un juego también En la realidad Igual lo veis Igual de bien Abajo que arriba Si el cartelito es el Windows No sé qué era El parasolín No me De el sol en la espalda Esto conecta Todavía no entiendo Exacto Está el nuevo de pintura También es raro Porque siempre Te los da nuevos De pintura Hay que mirar así El cartelín No No voy a conseguir Meterme ahí Para poder verlo O sea Está el inversor Que es de dentro No lo veo O sea Es para adelante Para arriba y para abajo Pero luego tiene como otra palanca Igual es parking Podría ser O sea Adelante Atrás Parking Hay muchos que tienen Aunque tengas freno a mano Tú Pero la propia palanca Pero es en la caja cambios Es aquí El parking De dudo todo Macho Recordad que lo que diga yo Ni idea He dicho cosas Pero No me hagan mucho caso Y aquí le estoy ¿Eh? ¿Cómo qué? Aquí ya le hemos dado Que va No le hemos dado para nada O sea Que necesita aquí Rodillo bien Vale Pues vamos a dejarlo por aquí Y nos iríamos al otro lado también Esto sí Va Fue fuerte Es una carga ¿Eh? ¿Y esto no tendrá para abrir ventanas? Por un caso De la vida Algo hace Ostras Me muela Siento Chavales Va a ir de jefazo Mirando para atrás De pro Supongo Si te estás mirando Todo el rato Para atrás Tú estás menos El cuello ¿No? Ya Va a estar mirando Para atrás Para adelante Todo el rato Bueno Y lo dejamos Creo que no tenía más 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 No tenía más No No Qué pena No tuviera ventanas ¿Eh? Es que tengo Un tractor Que tiene cosas Luego le vendemos Vamos a quitar Tonterías Ahí está Un 7R Me siento bastante orgulloso Que para un 7R Parece una tontería Pero Está guay Ahí dejamos Muchas gracias Por verle Hasta luego ¡Suscríbete al canal!